Hola a todos, bienvenidos al capítulo 2 de la charla, un capítulo que, aunque el InnovaChef no ha tenido una jornada previa debido a un contacto estrecho, sí que la liga continúa y además tenemos un invitado de excepción. Contamos con Paul Molín, salero del InnovaChef. Hola Paul. Hola, buenas tardes. Contamos también con las palabras de Jorge Calvo y David Lafuente, las voces autorizadas del baloncesto Zamorano y Pablo Ramos. Ya que no podemos hablar de la jornada anterior nuestra, pues no te vemos desde el 22 de diciembre, último partido del año de 2020, victoria en la prórroga contra Marbella. 22 minutos, 9 puntos, 4 rebotes, 10 de valoración. Cuéntanos un poquito cómo estás, cómo fue tu lesión. Sabemos que fue en los isquios durante un entrenamiento, pero bueno, todo lo que nos cuentes, cómo lo estás llevando y si podremos verte en breves. Sí, fue el jueves antes de Morón, que estábamos entrenando y al final, acabando el entreno, noté un pinchazo y nada, paré enseguida y el día siguiente ya me hicieron pruebas y tal y tengo una rotura que, bueno, estoy trabajando ya con los prepas y Adri y nada, en breves ya espero poder estar ayudando al equipo. La verdad es que es una lesión complicada para un jugador de baloncesto, una zona delicada. Sí, bueno, es como dices, al final usas los isquios para cualquier movimiento y hay que asegurar que cuando vuelva no pueda recaer. No es una cosa muy grave, pero sí que hay que tener cuidado, lo que digo, de estar 100% seguro de que está cicatrizado al 100%. Y tratamiento, lo que decía, estoy con Chocle y con Titi haciendo trabajo físico, de manera que todo esto lo marca un poco Adri también, el fisio. Y esto es para cicatrizar bien y para volver a lo mejor posible. Bueno, yo, dale, te doy la enhorabuena por la temporada que estás haciendo, la verdad es que en el poco espacio que tenemos ahí de retransmisión nos haces levantar de la silla más de una vez por partido y nada, enhorabuena y deseo que te recuperes pronto. Lo que sí que me vas a permitir es una pregunta fuera de baloncesto, ¿no? ¿Me la permites o no? Sí, hombre. Si te tuvieses que llevar a un compañero de equipo y a mí también, de cañas o tapas, ¿dónde nos llevarías? Por aquí, por Zamora. ¿A quién te llevarías el equipo? Pues no he podido conocer mucho, ¿no? De tema nocturno, pero bueno, aquí de enfrente del Ángel Nieto siempre vamos a desayunar y tal, Marta, y la verdad es que se come muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y a quién te llevarías? Bueno, pues a Bruno Bartolomé. A Bruno, que al pobre le cuesta un poco el tema sociabilizar y tal, para ayudarlo un poquito. Bueno, pues a ver si pronto se puede. David. Bueno, Paul, yo repito las palabras de Jorge. Enhorabuena por la temporada. Esperamos que te recuperes pronto para que te podamos volver a disfrutar del juego que has desplegado en el Ángel Nieto durante todos estos partidos. Y mi pregunta es, ya que es tu cumpleaños el jueves que viene, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo va el tema de los cumpleaños este año, esta temporada con esto del COVID? ¿Hay celebración? ¿Hay pasteles? ¿Hay algún tipo de celebración en el vestuario? Supongo que no, pero ¿cómo lo hacéis este año? Bueno, pues al día del cumple o uno de los días siguientes, es una regla no escrita que hay que traer pasteles o un pica-pica o algo. Y de momento es lo que estamos haciendo. A partir de ahí ya un poco más se puede celebrar, ¿no? La verdad es que está jodido el tema, pero bueno. Y yo tengo otra pregunta para poner ya en compromiso, así un poco que se moje. Si tuvieses que dar unos nombres de los equipos de la Leplata para ascenso al Leboro, ¿qué nombre nos darías? ¿Qué equipos? ¿Para subir? Para subir, sí. Yo te diría, de la otra conferencia, Menorca y Prat, yo creo que me gustan mucho. Ahora están bien. De hecho, juegan la copa en este finde, pero yo creo que Menorca y Prat tienen más números, no sé por qué. Porque, bueno, no sé. Bueno, igual a este. Sí, claro. El Prat al final juegan colegas y tal y me tira. Y después de la conferencia esta, de la Oeste, perdón, yo te diría Estela, pero es que el Kauki está muy bien. Entonces, no sé. Tengo la duda ahí de entre ellos dos. Bueno, Paul, este fin de semana es la copa de la Leplata. ¿Qué pronóstico nos darías del partido entre el Barça y el Juaristi? Pues yo creo que los dos son grandes equipos. Creo que el Barça físicamente… Bueno, es que los dos son muy físicos, ¿no? Pero yo creo que el Barça destaca por ese nervio que tienen. Todos son jóvenes. De presionar todo el campo, todo el rato. De jugar muy físico. Siempre es así. Pero, por otra banda, creo que el Rauki es un equipo muy sólido, ¿no? Si no me equivoco, llevan unos cuantos años un grupo de jugadores que se conocen bastante y eso les ayuda. Y creo que juegan muy bien. En defensa están muy organizados. Y yo creo, y no lo sé seguro, pero el Rauki yo creo que es favorito para mí, al menos. Un momento para hablar del próximo partido del InnovaChef. La jornada 12, jornada aplazada, que no se pudo disputar en su momento por el COVID y que, como han dicho nuestros compañeros, aprovechando la semana de descanso y de copa de Leplata, disputamos en Madrid. Y Novacev contra Centro Basket Madrid este viernes a las 8. Un equipo recién ascendido de Leplata, tras hacer una muy destacada temporada de Nieva, que mantiene el núcleo principal de los jugadores y que se ha visto reforzado con mucho talento joven. Actualmente un décimo clasificado, con cinco victorias y siete derrotas. Y que, bueno, viene la última jornada de perder tan solo de un punto, 78-79, contra Udea Algeciras. Así que, Jorge, no sé si nos puedes contar algo. Pues básicamente, a vigilar, vamos a decirlo rápido, Agustín Barreiro, Ignacio Rodríguez y Pedro García. Y con bastante experiencia en la liga, tanto en Leplata como en una temporada en Leboro, como es Ignacio Vallespín. Bueno, ese es el resumen. Mucho talento, como habéis dicho, mucho jugador nacional y toda la suerte para el Novacev, que yo creo que se puede traer y creo que se va a traer la victoria. Sí, sorprende que en el último partido hasta cuatro jugadores se fueron por encima de los 10 puntos. Pablo Pérez con 15, Pedro García 12 y Nacho Rodríguez 12, Guillermo bastante 14. Y me llamó la atención que tanto Nacho como Guillermo jugaron 34 y 38 minutos cada uno. Yo creo que eso no es muy común últimamente. Y bueno, como decía David, llevan de una racha bastante negativa, ¿verdad? Sí, llevan una racha de cuatro derrotas que, bueno, en esta Leplata no te puedes fiar porque enseguida puede cambiar ese tipo de rachas. Pero es verdad que el centro básquet empezó muy fuerte la competición y ha ido bajando en cuanto a resultados de victorias, ha ido bajando en esta última parte de la liga. Paul, es una pregunta bastante obvia y conocemos la respuesta y sabemos que el fútbol es contra 11, pero ¿hay que fiarse de un equipo que lleva cuatro derrotas consecutivas? No, que sí, no, no, o sea, seguro que no. Como habéis dicho, ¿no? Aquí en esta liga cualquiera puede ganar a cualquiera. Y hay que tener cuidado porque como ya vimos a estos equipos que vienen, que son, joder, que acaban de extender como nos pasó en Alcobendas, ¿no? A priori un equipo que éramos mejores y nos fuimos de allí, de Madrid, con una derrota. También Morón, a priori, que era colista, que teníamos que ganar y nos costó mucho hasta el final. Y bueno, es lo que decíais, aquí el centro básquet es un equipo que no tiene muchos sistemas y eso para mí es un poco complicado, ¿no? Porque hace que sea un partido y un equipo imprevisible. Siempre juegan cosas sencillas, siempre buscan dónde creen que tienen la ventaja ellos en cada ataque. Y juegan así ellos, así, corriendo. Entonces, lo que digo, ¿no? Es un poco imprevisible, no puedes preparar mucho el partido como nos gustaría y eso hace que al final sea un partido que será complicado seguro. Y ya para terminar, simplemente agradecer a Paul el pasarse por aquí, a Jorge Calvo, a David de la Fuente y nos vemos con el tercer capítulo, imagino, después de, pues durante la próxima semana, esperemos que haciendo una crónica de una victoria y de un partidazo de InnovaChef. Así que nada, estamos pendientes a las 8 este viernes. Un saludo. Un saludo, gracias. Chao.